El programa médico en tu calle quedó temporalmente suspendido, informó el alcalde Luis Nava, ello debido a que los doctores se sumaron a los esfuerzos de la Secretaría de Salud en el estado en el combate a la contingencia por el COVID-19. En entrevista informó que ya se tenía previsto que los 14 médicos que forman parte de este programa, dirigido a la atención a domicilio de adultos mayores, se pudieran sumar a la labor de la Secretaría de Salud, solo era cuestión de esperar las indicaciones de la dependencia estatal mismas que se recibieron y con ello se dio pie a detener la operación del programa temporalmente y sumarse a atender la contingencia. Hasta nuevo aviso les comentaremos cuando reactivaremos el programa de médico en tu calle y por lo pronto agradecemos a todas y a todos los doctores del programa por su apoyo. El alcalde agradeció a los médicos del programa por sumarse y ser solidarios en este esfuerzo y a los adultos mayores pidió paciencia para retomar el programa, pues la labor que hoy hacen los médicos es también para cuidar de su salud. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.